Pablo, tal cual estaba previsto, el sábado estuvo en nuestra ciudad el Ministro de Seguridad de la provincia. Sí, qué tal, cómo están, buenos días. Bueno, arduas fueron las gestiones del Intendente hasta que pudimos lograr que el Ministro se haga en su agenda un tiempito y se acerque a escuchar la problemática de los vecinos en primera persona, así que muy agradecido. Muy agradecido la visita del Ministro, muy agradecido con la participación ciudadana, los integrantes del Consejo Local de Seguridad que venimos trabajando desde hace varios meses ya, han demostrado que estamos en un nivel muy alto de poder llevar los reclamos de cada uno de los vecinos y ponerlo en agenda del Ministro directamente sin sobresaltos, sin levantar la voz, con respeto. Entonces, eso nos enmarca que la metodología que queremos llevar adelante de que nos escuchen se puso de manifiesto este sábado, así que agradecido, agradecido por la participación de cada uno de los que estuvieron y nos obliga a trabajar. ¿Se reunió en el Consejo de Seguridad para charlar con el Ministro? Bueno, mira, nosotros el miércoles vamos a tener la reunión mensual tal como lo establece la ordenanza de la Comisión del Consejo Local de Seguridad, así que esto fue previo, nosotros armamos un grupo de WhatsApp como se estila hoy para mantenernos informados, así que la invitación apenas tuvimos la confirmación del Ministro que fue a última hora del día viernes, lógicamente que por agenda no era muy fácil andar invitando y después andar anulando este tipo de eventos, así que cuando invitamos vinieron todos los que podían, por suerte, y fue un número importante. ¿Qué se espera después de esta charla con el Ministro? ¿Que traiga más oficiales? Mirá, nosotros tenemos objetivos muy claros, desde el Consejo Local de Seguridad, el Intendente le planteó que queremos una permanencia durante las 24 horas de un puesto de prevención de gendarmería en el límite de la provincia, o sea en Arroyo del Medio, eso es un punto. El segundo punto que pretendemos es que se descentralice el Comando Federal Unificado, que es la integración de las distintas fuerzas federales y provinciales en un accionar común, eso está en las grandes ciudades, Rosario y Santa Fe, queremos que esa descentralización también venga a nuestra ciudad, le pedimos mayores recursos logísticos, tecnológicos y humanos para nuestra policía y esos son los objetivos que tenemos al pedido que se le hizo al Ministro ese sábado a la mañana. ¿Cuál fue el compromiso que asumió el funcionario? El compromiso fue, primero, esto es una opinión personal, el sistema que hemos llevado adelante en esta reunión, creo que él se ha sentido muy cómodo porque él mismo anunció que en 15, 20 días va a volver, respecto a la problemática que le planteamos, a ya analizar las cuestiones de resultados. Entonces, cuando una persona se siente cómoda en un lugar y la gente le puede expresar qué es el reclamo de cada uno de nuestros vecinos y él decide volver, creo que esa es la imagen más clara de que tenemos que pudimos entre todos llevar los reclamos adelante y él se comprometió a cumplirlos. No le pedimos cosas que no estén dentro de su alcance. Por eso es importante que cada vez que reclamamos algo, sepamos qué puerta tenemos que golpear porque muchas veces queremos reclamar, no sabemos a quién golpear, golpeamos un montón de puertas y no obtenemos resultados. Pablo, qué importante darle participación a diferentes sectores de la ciudad en esta charla con el Ministro, ¿no? Hacerlos partícipes también y es una forma de comprometerlos en que la seguridad la hacemos entre todos. Tal cual como lo decís vos, ese tema de comprometernos todos, los que estamos, los que quieren venir a integrar, los vecinos, las organizaciones, todos tenemos que ir en un mismo camino. Por eso esta reunión fue convocada por el Intendente, no sólo a los funcionarios en ejercicio, sino a aquellos que pretenden ser, o sea, los candidatos, se los invitó para que vengan porque no sólo queremos que el Consejo Local de Seguridad sea la herramienta legal de poder plasmar nuestros reclamos y saber dónde tenemos que ir a golpear y que trasciendan el tiempo, que no sea algo circunstancial y que no sea de tinte político porque la seguridad es un flagelo que va más allá de la política. Entonces, acá no había distinción política, acá estaban todas las fuerzas políticas de la ciudad unidas en un mismo fin, de que haya mayor seguridad. Entonces, ese es el mensaje que si todos nos ponemos de acuerdo va a ser mucho más sencillo, pero si seguimos con algunas mezquindades no vamos a poder avanzar. ¿Es que a pesar de estar sobrepasado con lo que pasa en Rosario, ¿le va a dar resultado a los pedidos que le hacen los villenses? Mirá, durante el transcurso de su charla estaba permanentemente en un ejercicio con su teléfono celular. Lógicamente que después pidió disculpas y comentó una problemática que tenía en la ciudad de Rosario con la muerte de un recolector de residuos y le habían cortado la circunvalación. Entonces, más allá de toda esa problemática, se quedó más de una hora y media con nosotros y pidió volver. Esa señal la tomamos con una gratitud muy grande porque tiene dos ciudades cabeceras que son importantes, donde tienen una problemática más que importante porque la vemos nosotros a diario. Ha sumado también ahora a Rafaela con unos hechos de inseguridad, anoche a la salida de un boliche han asesinado a un chico. O sea, otras problemáticas distintas y que se haya hecho un tiempo para venir a escuchar a nuestros vecinos es más que elogiable.